Una vez más agradecido con usted por su atención, vamos a irnos rápidamente hasta la capital del país, Sucre, porque se está realizando un rastrillaje, esto en la zona del mercado campesino, después de conocerse que una persona en este lugar ha dado positivo a COVID-19. Marcela Zuleta, te saludo para que nos informes, por favor. ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días. Indicarles que en la zona del mercado campesino se ha llevado a cabo lo que es el rastrillaje por parte del comité científico, ya que uno de los cuatro casos recientes que se ha conocido es una persona de sexo femenino que ha dado positivo en esta zona. Es por esta razón que se está realizando este trabajo. Más detalle tendremos en el informativo central. Retorno con ustedes. Estaremos a la espera. Gracias, Marcela. Le contamos algo terrible. Ha fallecido un nuevo fallecimiento, se registra en todo caso, de un efectivo policial, esto por COVID-19. Terrible noticia. Nos va a contar más Marco Zavala. Te escuchamos, Marco. Buen día. Fernando, justamente el ministro de gobierno, Arturo Murillo, hace algunos minutos aquí en el comando de la policía acaba de brindar un informe respecto al fallecimiento de un efectivo de la policía, quien indica que ya hace una semana el uniformado habría presentado síntomas, sin embargo, al promediar las cinco de la mañana de este martes, pierde la vida en la caja. En este momento también el comandante de la policía se encuentra brindando algunas declaraciones respecto a la situación y al trabajo que van a realizar en cuanto a lo que es la seguridad y bioseguridad de todos los policías. indicaba que van a tomar algunas medidas en los diferentes EPI, los diferentes comandos policiales que hay en diferentes barrios. Nos adherimos al dolor de la familia y vamos a ampliar esta información más adelante también. Le propongo cambiar y hablar de lo que sucede en Trinidad porque 30 periodistas se hacen la segunda prueba de COVID-19. ¿Qué sucede? Rocío Hansen nos cuenta. Gracias compañera, en estos momentos nos encontramos con el ejecutivo departamental de la prensa porque se va a realizar la segunda prueba para las personas que han dado positiva de los compañeros de la prensa. ¿Cuántos son? Muy buenos días. Muy buenos días. En la ciudad de Trinidad van a ser 30 colegas que hemos dado positivo y de acuerdo al protocolo ya hemos tenido los 20 días de aislamiento. Así que esperemos que el día de hoy todos podamos salir negativos ya y podamos recuperarnos y poder realizar nuestro trabajo normalmente. ¿Y en la provincia cuánto? En la provincia hay dos positivos. Esperemos los resultados de Guayaramerín y hay que esperar entre 18 y 21 días para poder hacer lo que es la primera prueba de control que tiene que dar. Agradecidos con ustedes, Rocío, por esta información. Retornaremos más adelante. Le propongo que vamos hasta el sur del país, hasta Tarija, Bermejo exactamente. La gobernación ha logrado acuerdos con el Comité Cívico de Bermejo y se levanta el paro indefinido. El director departamental del CEDES, Paul Castellanos, llegó para reunirse con las instituciones que forman parte de este Comité Cívico y dar solución a las demandas que obligaron a iniciar un paro cívico indefinido en la ciudad fronteriza. La mayoría de las exigencias que tenían las instituciones y organizaciones sociales fueron cumplidas, aunque quedaría pendiente la renuncia del director del hospital Virgen de Chaguaya, mientras que la responsable de las redes de salud presentó su renuncia. Vamos a ampliarle todas estas informaciones más adelante. Aguárdenos.